La asistencia financiera para las víctimas de pájaro sigue en camino a través de organizaciones sin fines de lucro que están por distribuir fondos a familias indocumentadas. Sandy Santos tiene más detalles. Algunos residentes de Pájaro aseguran que no han recibido asistencia federal. Temen que su estatus migratorio en el país sea la razón de este problema. Ha sido difícil, no solo para mi familia, sino que muchas personas están aquí. En marzo, el gobernador Gavin Newsom anunció que el estado ayudaría a las víctimas de las inundaciones que no cumplen con los requisitos para recibir la ayuda federal de la agencia de emergencias FEMA y que el estado otorgaría 95 millones. De acuerdo con CalMatters, hasta el momento 18 millones ya se han distribuido en California. Sin embargo, familias como las de Fernando siguen viviendo de hotel en hotel tratando de recibir algún tipo de compensación. A finales de junio, 20 millones se aprobaron para ser destinados a las víctimas de pájaro a través de las organizaciones Caridades Católicas, Venture y Community Action Board of Senators. En una entrevista vía telefónica con Deacon David Ford, dijo lo siguiente. Las organizaciones benéficas católicas llegan a las personas que necesitan su ayuda. No tienen que pasar por ninguna evaluación del gobierno para determinar su elegibilidad. Según CalMatters, hasta el momento 1.1 millones de dólares se han distribuido a través de Community Action Board de Santa Cruz, 350 mil por Venture y 75 mil por Caridades Católicas de la Diócesis de Monterrey. Ford también aclaró que esta asistencia está disponible para las personas que tienen una necesidad inmediata. Las personas pueden acudir a las instalaciones de Caridades Católicas y pedir ayuda sin distinción de raza, religión o condición legal en este país. En Pájaro, Sandy Santos, Noticiero Telemundo, Costa Central.